La Procesión Infantil El cual se estará llevando a cabo e iniciando el programa a las 7.30 de la mañana en la Iglesia Colonial E iniciando su recorrido procesional a las 8 de la mañana El recorrido procesional dará inicio a las 8 de la mañana saliendo de la Iglesia para tomar la quinta calle De la quinta calle estaríamos llegando hasta una cuadra antes del Sagrado Corazón Más conocido como la Subidita Para estar llegando a la esquina, para tomar la calle principal, la carretera Y poder tomar todo el rumbo hasta llegar al arco Del arco nuevamente tomar esa avenida Y nuevamente retomarnos al ingreso de la Iglesia por la quinta calle En esta ocasión nosotros damos una gran súplica a todos los que tienen un vehículo Para que en esta Semana Santa podamos estacionarlos en un otro lugar Para no tener dificultades durante el recorrido Entonces esta súplica también se da para que tal vez a todos los que nos pudieran colaborar Con tal vez con una escobita poder barrer nuestras calles Inclusive para los que puedan tener un detalle más hacia esta devoción A lo que es la imagen de nuestro Jesucristo Recordamos esta pasión para poder tomar y barrer nuestras calles Inclusive si podemos aportar algo más, un pequeño adorno, unos ramos O algo, nuestras típicas alfombras Entonces para poder tomar esto en cuenta Poder tener una mayor solemnidad a estos cortecos procesionales La hermandad infantil extiende la cordial invitación a todo niño, joven Incluso adulto que quiera integrarse con nosotros Nosotros somos un espacio para todas estas personas Estamos ubicados acá en la parroquia de San Bernardino de Siena Nos reunimos los días domingos a las 11.30 Igualmente invitarlos a todo niño Que es protagonista de especialmente este viacruces infantil Este jueves santo, por la mañana Igualmente queremos agradecerles a todas las personas Que de una u otra forma nos han colaborado Económicamente y espiritualmente Las infinitas gracias a estas personas En las que nos han dado un quetzalito, dos quetzalitos Igualmente a todas las personas Que nos estarán acompañando en el cortejo procesional Queremos darle muchas gracias por acompañarnos Esto nos motiva a seguir adelante Y seguir llamando a más jóvenes a estas actividades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!